Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery en este viernes en una edición especial por el Proyecto Cívico Latino. Ustedes ya conocen a mi querida copresentadora Mayra Cruz Solís. Hoy tenemos invitadas especiales. Quiero que mi compañera Mayra Cruz Solís nos cuente quién nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes audiencia de Radio América. Es un placer y un honor seguirlos acompañando los últimos viernes de cada mes con nuestro Proyecto Cívico Latino el último viernes en sintonía con el Consejo del Condado como una iniciativa de la Consejal Navarro y para mí es un honor y un placer tenerla con nosotros esta tarde. Bienvenida Nancy a nuestro Proyecto Cívico Latino. Es un honor para la comunidad volverte a escuchar después de tantos ratos. Nada, vamos a comenzar contigo para que nos cuentes un poquito la historia que hemos compartido todos los latinos bajo su liderazgo, bajo su apoyo a nuestra comunidad en el Condado de Montgomery. Gracias Nancy por participar y acompañarnos en estos minutos a la audiencia de Radio América. Bueno, muchísimas gracias Mayra a ti y gracias por este espacio tan importante Andrea porque la verdad es que esto ha sido yo creo que un proceso extraordinario impulsado realmente por la comunidad y cuando hablamos de cómo comenzó todo esto, pues sí, comienza por la comunidad, comienza porque un grupo de padres latinos de una organización llamada PALA en el sistema escolar me invitaron a hablar sobre temas de educación. Esto creo que fue 2011 y durante esa conversación empezaron a preguntar también sobre temática de vivienda o por ejemplo transporte o cómo poder lograr una mejor vida en el condado en general. O sea, todas esas cosas que a todos nos incumben, empezaron a hacer esas preguntas y empezaron a tener ese tipo de conversación. Y entonces para mí fue muy claro de que no se trataba solamente de temas de educación, sino que se trataba de todos estos temas. Y en esa conversación yo dije, oye, yo creo que sería interesante que tuviéramos como una serie de talleres, algo así. Quizás hasta una asociación cívica donde se puedan tratar todos estos temas. Porque aunque educación siempre es algo muy clave, es obvio que todas estas otras cosas también afectan. Y es obvio que nuestra comunidad también quiere participar. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces yo he estado en tantas reuniones donde se habla de que no es que la comunidad inmigrante, la comunidad latina no se involucra, no es que no les interesa la educación, no señor. Lo que pasa es que nosotros venimos de países donde estos procesos no son usuales, no estamos familiarizados y las instituciones no se han adaptado a poder entonces recibir, ¿verdad? La información, recibir las inquietudes, recibir las opiniones de esta comunidad. Entonces en ese proceso, con Mayra Cruz Solís presente y después más adelante con Berta Cersósimo, empezamos como a hacer una lluvia de ideas a ver qué podíamos hacer. Y tomamos la decisión de lanzar una conferencia cívica en Wheaton, en aquel entonces estaba Ana G. Méndez allí. Y entonces lanzamos esa conferencia cívica, de participación cívica. Vinieron congresistas, vinieron todo el liderazgo del condado y del estado también. Y allí se tomó una decisión. Todo el mundo pudo votar y decir, sí, queremos impulsar algo, un proyecto, algo por el estilo. Y así comienza, así comienza toda esta aventura del proyecto cívico latino. Esta edición radial de este viernes es muy especial. Primero porque estamos destacando su legado como concejal, toda su trayectoria y este bello proyecto que nació de su liderazgo, que es el proyecto cívico latino. Ha sido muy exitoso. Es los testimonios de las personas que se han beneficiado, todas las mujeres que han salido empoderadas de todas esas clases cívicas, es verdaderamente increíble. Y ha marcado un antes y un después entre la comunidad inmigrante hispanohablante del condado de Montgomery. Pero el proyecto fue muy bonito. Y como cada proyecto puede ser excelentemente planificado, pero si no se tiene una líder que lo ejecute de la manera necesaria, nos da los logros o los frutos que este proyecto ha dado. Y una persona muy querida por usted, por mí, Mayrita, también ha liderado este proyecto. Entonces ustedes dos han hecho esa fórmula perfecta para darle a la comunidad las herramientas que necesitan para salir adelante, porque como inmigrante que usted lo ha sido, como inmigrante que soy yo, sabemos que hay muchas barreras cuando llegamos a otro país. El idioma, la cultura, el estado migratorio podría influenciar y afectarnos muchísimo. Entonces es muy bonito ver cómo ahora que han pasado los años y que ya tristemente está llegando el fin de su término, porque ha marcado una gran diferencia en el condado de Montgomery Concejal, pero creo que se va sabiendo que cumplió su meta. Claro, yo, mira, bueno, primero tengo que reconocer y recalcar que este proyecto no hubiese podido lograrse sin Mayra Cruz Olís, porque Mayra Cruz Olís es una persona que tiene décadas de experiencia trabajando en la comunidad, empoderando a la comunidad, trayéndole esperanza a la comunidad, pero de una manera que puede conectar siempre liderando con respeto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Y yo sabía de que no hubiera manera de poder impulsar este proyecto, sino tenía que ser Mayra. Y bueno, siempre tú sabes, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ella estaba disponible, le dije, vamos a hacer esto. Nadie había hecho una cosa así en este consejo, nadie. Ok, esto ha sido algo que ha sido un experimento. Pero lo que Mayra ha podido lograr con todos estos participantes es lo que ella siempre denomina un semillero. Y se trata de que ahora, ¿verdad? Ahora todos estos participantes pueden entonces ser líderes en su comunidad y pueden multiplicar este esfuerzo. Porque hasta que nuestra comunidad no realmente se apodere de su voz y la haga llegar y entienda que aquí en este condado sí tiene cabida su voz, entonces vamos a seguir con los mismos problemas, con las mismas brechas en todas las áreas de educación, de autosuficiencia económica, de acceso al transporte, de acceso a servicios de salud. Todas esas brechas van a continuar. Pero yo creo que sí hemos logrado lo que yo puedo determinar como la fase 1. Porque ahora viene la próxima fase y ahora que yo salgo del consejo, yo me siento muy satisfecha de que eso sí va a poder seguir. Pero eso es gracias al liderazgo de Mayra, porque esto es un trabajo en equipo. Y en mi oficina yo he sido muy afortunada de tener una persona como Mayra Cruz Solís, como Berta Cersósimo, que han sido mi mano derecha e izquierda de todo, para poder entonces ejecutar la visión. Los líderes no son solamente para visión, tú también tienes que ejecutar y saber cómo se va a implementar. Y eso es lo que hemos podido lograr en mi oficina. Y yo voy a estar agradecida por siempre, por haber tenido estos grandes líderes siempre acompañándome en todo este esfuerzo. Yo solamente quería agregar que en nombre de los 750, podría decirte mujeres que han participado del proyecto Cívico Latino hace una década, ellas, no hay momento de que yo trabaje con ellas que no te manden un agradecimiento, porque como latina demostraste tu calidad hispana, tu calidad de mujer inmigrante, y ellas están súper agradecidas de todo el esfuerzo. Si bien es cierto, humildemente yo he hecho lo que he podido hacer, pero si no, eso ha sido por tu liderazgo y porque tú me dijiste, Mayra, vamos a hacerlo, me diste la apertura para hacerlo, nunca me limitaste para decirme, Mayra, no lo hagas, tú me diste esa oportunidad. Yo infinitamente te lo voy a agradecer y te lo agradezco en nombre mío personal y en el nombre de cienes de mujeres que han participado de este proyecto. Y sí te lo digo, yo llego a las escuelas ayer, estuve en Wheaton High School, y la gente me dice, jamás había tenido alguien del condado de Montgomery que venga a una escuela a hablar con nosotros. Eso lo lograste tú y yo fui tu apoyo. El mérito es tuyo, porque si tú no me hubieras dado la oportunidad, yo pude haber tenido muchas ideas, pero cuando yo te dije, si podemos hacer esto, tú me dijiste, sí Mayra, vamos a hacerlo. Obviamente yo no hubiese podido hacer nada si no hubiese sido con el apoyo de Berta. Berta fue un pilar fundamental para que nosotros, como equipo latino, las tres, camináramos hacia la comunidad. Y yo creo que, yo sé que tú no te arrepientes, mucho menos yo y mucho menos Berta, que está atrás de cámaras, pero yo sé que ella metió todo. Nosotros trabajamos con amor y con pasión. Y esa entrega se refleja en cada una de esas 750 mujeres. Es una cifra impresionante y es testimonio de esas mujeres poderosas que estamos hablando. Que es usted la concejal, Mayrita y Berta también, porque sin ustedes tres esto no hubiera sido posible. Y la gratitud entre la comunidad latina del condado creo que permanecerá para siempre, porque el impacto que han tenido en cada una de esas mujeres se va a ver reflejada en las próximas generaciones. Porque si ellas como madres están bien, sus hijos van a estar bien y su familia, y así y así. Qué bonito es ver que como mujeres nos apoyemos y que nos demos la mano amiga en los momentos difíciles. Porque si eso se pasara con más frecuencia, si tuviéramos más líderes así, que ponen la vía extra, que se ponen en los zapatos de los residentes y que saben cuáles son sus necesidades, eso es lo que hace que una líder sea una líder de verdad, porque está luchando por la comunidad. Y eso es lo que hemos visto en su legado acá en el consejo. La vamos a extrañar mucho, concejal. Yo los voy a extrañar a todos también, el tiempo pasa demasiado rápido. Pero lo más importante es, como todo, tú sabes, como dice la canción muy famosa de Héctor Labo, todo tiene su final. Todo tiene su final, pero entonces en ese final es importante uno poder reflexionar un poco y sentirse entonces satisfecho de que pudo lograr cambios importantes y cambios estructurales, ¿verdad? A favor de la comunidad en general. Y yo sé que es muy difícil, porque estamos pasando por momentos muy difíciles a nivel nacional e internacional en relación a la política y a los líderes políticos, yo entiendo eso. Pero para mí siempre ese fue uno de mis deseos más grandes, era el poder demostrar de que tú puedes estar en la política, pero siempre con tu corazón en la comunidad, ¿verdad? De que tú vas a llevar el nombre de tu comunidad en alto, que no vas a ser parte de un escándalo, que no vas a seguir promoviéndolo de siempre, la corrupción, de que no vas a estar allí por ti, sino que de verdad lo puedes hacer. Eso trae también sus consecuencias, ¿verdad? Porque entonces también cuando tú estás allí al nombre de la comunidad y cuando tú estás luchando y peleando y cuando tú estás haciendo todo lo posible por hacer lo que tienes que hacer de manera positiva como mujer inmigrante, entonces también te van a atacar y también van a tratar de callar tu voz, ¿ok? Eso es parte de lo que experimentamos en la vida. La vida es así. La vida no siempre es color de rosa. La vida significa que tú tomas decisiones con valentía y porque sabes que es lo correcto, es lo justo. Y como te digo, sobre todo hoy día, como está la situación local, estatal y global, es necesario tener ese tipo de liderazgo y es necesario que la comunidad también reconozca y apoye a los líderes que están haciendo ese tipo de trabajo, pero que también hablen en contra de aquellos líderes que no están haciendo lo que tienen que hacer para nuestra comunidad. Nosotros trabajamos para la comunidad. Estos trabajos estamos aquí para servir a la comunidad. Y entonces, en ese sentido, sí, aunque estoy cerrando este capítulo de mi vida, para mí es un honor poder pasar por diferentes partes del condado, yo diría que todas las partes del condado, y poder decir, oye, yo puse un granito de arena allí, yo puse un granito de arena allá, este proyecto sigue porque es algo que yo impulsé, esto lo lideré yo, esto lo pelié yo, y allí está. Y ver la cara de esos niños y de esas familias entrando en la biblioteca de Wheaton por primera vez así, con esa emoción, ver las caras de los niños ahora en la escuela media de Odessa Shannon, que antes era la Little School, y que ahora todos estos niños, ¿verdad? Y estas familias están tan felices de estar en un edificio digno de quienes son ellos y ese potencial. Eso es lo que a mí me llena de alegría. Y yo sé que mi mamá, mi abuelita, mi papá, todos que no están aquí conmigo, yo sé que eso es lo que ellos querían para mí, para mis hermanos, era que en cualquier momento, en cualquier lugar que nos encontráramos, en cualquier espacio, ¿verdad? Era siempre con esa actitud de ayudar, de llevar el nombre en alto, y siempre recordar que uno no es ni más ni menos que nadie, ¿verdad? De que tú tienes que siempre entrar con la frente en alto, pero siempre recordando que hay muchas personas que no son tan afortunadas. Consejal, muchísimas gracias por acompañarnos, mi copresentadora Mayra Cruz Solís.